Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Esa es nuestra promesa de valor aquí en RedMás. Por eso estamos con Belisario Balbuena. Él es un psicólogo forense. Porque queremos entender qué pasa por la cabeza de un papá que asesina a su hijo. O sea, no es difícil. No es difícil. Qué complejo es el asunto. Belisario, buenas noches. Bienvenido a RedMás. Hola, Giovanni. Giovanni, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Mire, uno que es papá, no le cabe en la cabeza que un papá asesine a su bebecito, al niño, chiquito, por un tema de celos o por la razón que sea. ¿Qué pasa por la cabeza de un asesino como estos? Bueno, Giovanni, primero hay que desmitificar el tema de que la paternidad o la maternidad son instintos en los humanos. No lo son. Y yo creo que anteriormente lo explicaban de una manera muy precisa. En realidad, nosotros en la paternidad nos vinculamos a través del amor, a través del cuidado, a través del afecto. Y cuando eso no existe, en esa vinculación, pues es muy fácil que los hijos sean instrumentalizados, es decir, que se utilicen como un objeto de venganza, como es el caso particular de Gabriel González contra el pequeño Gabriel Esteban. Esa situación constituye riesgo. Doctor Balbuena, pero aquí podríamos estar hablando de un caso de celos enfermizos, es decir, eso como patología existe, es real, y los celos ya a ese nivel pueden llevar a una persona a hacer lo que hizo este señor, a matar a su hijo. Paula, los celos son solamente uno de los indicadores de riesgo. Y usted muy bien lo ha puntualizado, con eso hay que tener cuidado, con la celotipia, es decir, los celos obsesivos, patológicos, donde un hombre empieza a exhibir comportamientos de que su pareja solamente le pertenece a él, donde hay amenazas previas de muerte que a veces no se toman en serio, y donde, como en este caso particular, lo que hace precisamente Gabriel González es matar en vida a su pareja. ¿Cómo? A través del homicidio de su propio hijo, para que le duela toda la vida, porque ella se atrevió a rehacer su vida con otra persona, porque ella lo denunció en las comisarías de familia, porque ella pidió una medida de protección para ella, lamentablemente no lo hizo para su hijo, esa es una lección aprendida, creo yo, que debemos precisamente tomar en cuenta las mujeres que estén en riesgo de violencia intrafamiliar, no solamente la violencia va a ser hacia ellas, ahora se habla del término de violencia vicaria, es decir, donde también se utilizan a sus propios hijos para hacerle un daño irreparable a las mamás, con eso hay que tener bastante cuidado. Belisario, cuando tú dices que el instinto materno-paterno no existe, es dificilísimo de aceptar, porque este es un caso excepcional, digamos, eso no es una regla general, que pase todos los días, el problema es que en Colombia pasa y pasa muy seguido, ¿no será un componente social también el que afecta para que estos casos se estén dando en demasía en nuestro país? ¿Me perdonas, pero yo no tengo memoria de otros países donde pasen y pasen tan seguido estos casos donde los papás matan a sus hijos, a sus bebés? No, Giovanni, si ocurre, lo que pasa es que cuando hay casos como este que se vuelven tan fuertes, pues se conocen de manera mediática, pero son más comunes de lo que se cree, y no es un tema que solamente esté regionalizado en Colombia, en Latinoamérica, tenemos casos que han ocurrido, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos, de padres que no solamente asesinan a uno, sino a dos, tres, cuatro hijos, a los que tienen, solo con el objeto de tener una situación revanchista de venganza, o incluso de haberse jartado de sus hijos y no hacerse responsables de ellos porque tienen un amante o porque tienen alguna situación psiquiátrica, en especial ocurre con mujeres, y deciden asesinar a sus hijos, ahogarlos, deshacercen de ellos. Es una situación bastante compleja que sin lugar a dudas resulta ser disruptiva porque atenta contra lo que los seres humanos pensamos y creemos es el núcleo de la sociedad, la familia, y lo que la construye, el amor en la familia. Doctor Balbuena, ¿por qué este modus operandi que utilizó el señor Gabriel González, porque eso ha llamado mucho la atención, ¿por qué dejar una USB en la que contaba que iba a matar a su hijo? ¿Por qué después enviarle a la mamá un chat donde le contaba cómo lo mató, detallando cosas dolorosísimas? ¿Qué perseguía con eso? Paula, pues uno desde la perspectiva forense lo lee como una torpeza, pero desde la perspectiva del análisis criminológico encontramos que todo esto lo hizo con el único objeto de lastimar a su expareja, era mostrarle el poder que él podía tener sobre la vida de su hijo y cómo la iba a lastimar. Fíjense cómo con tanta precisión le dice tres y cincuenta y cinco de la noche o de la madrugada asfixié mecánicamente al niño y él no sufrió. Eso es mentira. Una asfixia mecánica es absolutamente tortuosa. El niño sufrió, pero ¿qué hizo él? Disfrutó con la muerte de su propio hijo para hacerle daño a su expareja y para hacerle daño de por vida. Ese es el mensaje final. Es perverso. No, es asqueroso. Es asqueroso. Perturbador, sin duda. Tremendamente perturbador y que pase en Colombia tantas veces es doblemente perturbador. Ahora, Belisario, no es un tema también, vuelvo insisto en el tema social, ¿algo pasa en nuestra sociedad colombiana para que pasen estas cosas? Quiero insistir en la pregunta, no veo estas noticias en Panamá, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. ¿Por qué todas? ¿Algo pasa en el componente social colombiano? ¿Será el conflicto armado? ¿Será el tema de la mala educación que tenemos en nuestro país? ¿Qué será lo que pasa que aquí sean estos casos tan aberrantes? Giovanni, las variables son muchas. Dentro de esas, sin lugar a dudas, hay un elemento de descomposición social que habla de la anomia, por ejemplo, de que ya hoy día lamentablemente no se educa en valores, no se educa en respeto, y el respeto no es solamente de los hijos hacia los padres, sino también de los padres hacia los hijos. Hoy día lamentablemente no se construye en familia, no se generan vínculos a través del amor, del amor verdadero, no del amor romántico, no del amor obsesivo, no del amor posesivo, como seguramente lo tomaba este individuo con relación a su pareja, no de la toxicidad de esa relación, sino de un amor que verdaderamente construya. Y si hemos perdido esos valores, si hemos perdido la concepción de un creador, de un Dios como tal, independientemente de la religión que usted profese, pero que afiance precisamente esos valores a través del amor, pues ocurren situaciones como estas y lamentablemente se empiezan a perpetuar, se empiezan a volver pandémicas. Doctor Balbuena, este tipo de asesinos se arrepienten y se lo pregunto porque lo que ha trascendido es que cuando lo capturan, él intenta sobornar a los policías para que lo dejen escapar. Entonces uno dice, pues arrepentimiento no siente porque él quería volarse y seguir con su vida. No, Paula, mire lo manipulador incluso en los mensajes de él. Él le dice a Consuelo, a su expareja, que él asesina al niño y que después él incluso se va a matar. Algunos policías, en especial los que tienen verdaderos problemas psiquiátricos, puede que terminen en esa situación, atentando contra su propia vida. Pero quienes no tienen problemas psiquiátricos, si son perversos, son psicopáticos, como lo afirmaba la psicóloga anteriormente en la nota, pues ellos no van a tener ninguna situación de arrepentimiento ni de dolor por haber hecho lo que hicieron. sienten de forma perversa una satisfacción porque han logrado lo que se prometieron y es básicamente generarle un daño irreparable a su expareja. Ay, Belisario, qué difícil, qué dolor en el alma cuando uno ve estas noticias y las tiene que registrar tan seguidas. En fin, muchas gracias por hacer estas claridades con nosotros y por tratar de entender esta información tan compleja que nos tiene tan perturbados a los colombianos porque más allá uno de ser periodista y demás, uno es ser humano, uno también es papá y uno siente en el alma esta terrible, terrible situación que están viviendo muchos niños en nuestro país. Es Belisario Balbuena, psicólogo forense. Gracias, Belisario, es un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Feliz noche.